Hola Hola ¿Cómo te llamas? Giovanni ¿Primera vez en montadina? Primera vez Ya Giovanni, por favor, pasa por sitio Vale Ah, supergevice No me acuerdo bien el día, creo que era fin de mes Primero la veo Luego ella me ve No importa cuándo, dónde, ni cómo fue Todo es y será como un juego de ajedrez Me soqué en diagonal a ella como un alfil Y la luz se cortaba contra su perfil Era más la jugada de lo que iba a decir Y el destino de la noche lo supe intervenir Con una sola mirada ya logré lo imposible Me filtré en tu cuerpo como un ser invisible Nos encontramos de frente como un hombre y un tigre Y ni siquiera pese en lo que iba a decir Aunque callara, podía ver en sus ojos lo que pensaba Aunque fallara, podía ver en el mundo que me deseaba Aunque no hablara en el aire un mensaje flotaba Y el destino de la noche lo supe Y el destino de la noche lo supe Y el destino de la noche lo supe Mientras tu culpa admiro Y a él le decías que solo era un amigo Ella buscaba calor como quien busca un abrigo En mi pupila brilla el camino que habías elegido Puedes seguirme a mi eterno laberinto Y perderte en el callejón de mi instinto Uno, dos, diez hasta que caiga el domingo Y la vida es como un cuadro en el que ahora te pinto Una mirada por sobre el hombro del hombre que abraza Se escapa mi atención Cap y luego me atrapa En una fiesta privada Ella me lleva a la terraza Y me dice ponte cómodo y siéntete en casa Me dio un número en el papel Doblado en la mano Y no me siento muy cómodo Ya pasé del engaño Recordé no quiere perder un amor de las manos Una noche muy parecida a este verano Muy bien No está, amigo, no está. No está, amigo. No está, amigo. Recomendarle, golpea a él. Por favor.